Música Asociarse para trabajar más y mejor, esa podría ser la enseñanza de Amapropés, una asociación en Leticia que busca generar bienestar económico a las mujeres cabeza de hogar a través de proyectos productivos. Nosotras aprovechamos ya el pescado mordido por el delfín para darle un valor agregado. Eso es el producto que se está sacando en este momento, la posta de pescado, estamos sacando también filetes, hamburguesa de pescado. Veinte mujeres, cabeza de familia, decidieron asociarse para darle un valor agregado al pescado de la región. Para ello recibieron del INCODER 52 millones de pesos en equipos. Música El apoyo que recibimos de parte del INCODER son los equipos que tenemos acá, que están viendo acá, que es la mezcladora, la empacadora, la sierra y el tanque de cocción. Música El apoyo que brinda el INCODER busca que las comunidades se asocien, mejoren sus condiciones de vida y se conviertan en productores. Estamos dando el salto de trabajar con proyectos asistencialistas, donde básicamente era entregarle algunos elementos, insumos, herramientas, equipos, a pasar a trabajar con proyectos muy bien estructurados, que tienen unas metas específicas y donde las personas tienen compromisos que los ha obligado a que si no cumplen, tengan que devolver los recursos a través de las pólizas de cumplimiento que se están suscribiendo. Música Nuestro producto para hoy es posta de bagre, viene ya empacado al vacío, presentación que es más higiénica para el usuario final. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿El kilo cómo está? El kilo está 16. ¿Y dónde proveen ustedes? Nosotros venimos de Leticia, Amazonas. Pero si alguien quisiera que los proveyera acá en el interior. Ah, sí señora, nosotros tenemos una oficina acá en Bogotá. Para Sandra, Agroexpo se convierte en una ventana para los productos de Amapropés, buscando llegar directamente a los consumidores, disminuyendo la cadena de distribución. Ya el precio que va a manejar el usuario final ya va a ser un mejor precio, entonces ya el producto ya va a llegar prácticamente a toda la canasta familiar. Y eso es muy importante, que la gente coma más pescado, que es tan nutritivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!